independiente de América que entraron a aparecer muchos mensajes muchos mensajes a ver, sí, sí Fernando, ahora lo íbamos a dar lo que pasa es que se me cayó Martínez a ver, espere un poco a ver, espéreme un poco esto es Cuatro Copas vamos a mandar el link, a ver si tiene ganas el doctor Gil de entrar un rato para seguir charlando de esto y algunas cosas más lo que pasa es que hoy se me cayó la computadora mal también y todavía estoy está como dura la computadora todavía ahí volvió Martínez ahí volvió Martínez ahí volvió Daniel Martínez Daniel, ¿te caíste o te fuiste? no, se cayó todo ahí me dice el doctor Gil que ahí le mandé el link a ver si quiere entrar un rato que el nuevo director técnico del Barcelona de Ecuador es el profesor Ariel Holland exactamente llevará 25 para hacer todo no me lo imagino algo que ha sido recibido de manera excelente por más de un sector interno de independiente para sacarlo del medio exacto usted lo dijo pero bueno vamos a volver con el tema de Tocali Daniel vos estabas haciendo una reseña de que los campos no están bien los campos no están de la mejor manera luego del temporal que vos te acordarás en el último mes del año anterior cayó sobre capital y cercanías quedaron muy afectados Domínico y Huilde y todavía está esperando Hugo Tocali que lo que se dijo finalmente se haga que era reacondicionar todo a esto hay que agregarle otra cuestión Dani yo te hago una pregunta porque yo no 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 directamente no conozco ni Huilde ni Domínico pero decían todo que estaba fantástico ¿esto es cierto? lo es si un mérito hay que reconocerle a la primera gestión de Hugo Moyano es que por ejemplo en Domínico se hizo algo elemental que no había un paredón perimetral al mismo tiempo se reacondicionó por completo el campo de juego donde entrenaba la primera donde lo hacía la reserva y donde los fines de semana jugaban cada una de las tres categorías que independiente de lo que él presentaba estados de campo de juego que eran un lujo una pensión que era de lo mejor que cualquier cantera del fútbol argentino no tenía y si bien decayó en la segunda y última gestión de los Moyano se mantenía de muy buena manera bueno todo esto lo vio Tocali cuando por ejemplo él coordinaba en San Lorenzo y como Tocali es una persona que trabaja en todo el sentido de la palabra más de una vez estaba en la ciudad deportiva y en otras visitaba y cuando le tocaba ir a Domínico veía lo que acabo de comentar el estado de los camarines de los campos de juego y la seguridad que ahí había esto hace tiempo que el independiente no lo ve al mismo tiempo si vos sos líder cabeza de un grupo es lógico que si la gente no cobra el reclamo vos lo tengas que encabezar y en el que tenía que poner la cara y la voz por la demora en los pagos para con el personal era él y habló de la gente que Hugo Tocali convocó y trajo a Independiente bueno todo esto terminó siendo un detonante con lo acontecido el último fin de semana ¿qué pasó? Independiente jugaba ante el Deportivo Riestra en cinco de las categorías jugó y ganó en la única que no ganó es porque el partido no se jugó porque a primer turno debía jugar la cuarta y el partido no empezó ¿saben por qué? porque había un agente de la bonaerense faltaba otro el personal masculino por reglamento con un solo agente el partido no puede comenzar con todas las de la ley si AFA no reanuda el partido no hace que el partido se juegue el delegado de Riestra que puede hacer ir y pedir los puntos todo esto fue lo que terminó detonando en el ánimo de Hugo Tocali y explotó detonó de la manera que lo hizo y hoy día si bien no está confirmado es muy factible que se termine alejando de Independiente Fernando ¿cómo te va? buenas noches ¿qué tal? Jorge Daniel Laureano amigos de Cuatro de Copas el gusto de estar con ustedes ¿qué tenés vos de Tocali hasta ahora? yo lo que tengo es que Tocali efectivamente renunció ahora lo que están tratando es de que revea su decisión y siga adelante de hecho todo podría ser porque otras personas que estaban trabajando mañana van a continuar adelante con las actividades habituales pero veo difícil que Tocali de marcha atrás con algo que ya lo viene madurando hace tiempo como bien estaban diciendo ustedes cuando habló en Independiente de América el otro domingo ya se advertía el disconformismo y las cosas que pasaron en la semana no hacen más que avivar el fuego ¿no? yo creo que es difícil que de marcha atrás de hecho se anunció como que renunció después y si lo convencen de dar marcha atrás bueno es otra cuestión pero hoy por hoy en este momento está fuera de Independiente yo les quiero hacer una pregunta a los dos yo estoy advirtiendo en Independiente de América que es el lugar donde más le presto atención que empezaron a aparecer muchos llamados y no son mandados son llamados en donde la gente empieza a ver con buen ojo la inversión privada en Independiente yo creo que está vinculado al tema de que la gente tiene los huevos por el piso y quiere ganar de verdad lo digo y que ya no sabe qué hacer me parece muy parecido a lo que pasaba en el año 91 92 te acuerdas hoy lo hablamos con Daniel esto también por teléfono cuando había que privatizar los medios estatales te acordás Fernando el perrocarril teléfono todo estaba mal cómo ven ustedes este esta remitida de los privatizadores sobre Independiente y estoy hablando de los de buena fe si quieren hablar de los de mala fe también podemos hacerlo mira Jorge a mí este tema me tiene realmente muy preocupado porque yo creo que la gente realmente no comprende en su dimensión lo que significa privatizar el club hay mucha gente que piensa que privatizar el club es como si cambiara el presidente o como si cambiara la comisión directiva y no es así cambia la razón social cambia la esencia de la persona llamada club atlético independiente lo que nosotros llamamos naturaleza jurídica de la persona de existencia ideal en este caso yo creo que la gente esto no lo tiene claro yo creo que la gente piensa o que cambia el presidente o que viene alguien a poner plata y nada más y no es así el club va a pasar a ser si esto se concreta que espero que no propiedad privada de una persona o de una empresa y esta persona va a ser la dueña del club o sea todos estos hinchas que van a la cancha y con todo derecho dicen que se vaya a la comisión y el presidente tal andate a tal lugar tengan presente que no lo van a poder decir más porque esa persona es la dueña no es el elegido el delegado o el representante tuyo me refiero a los socios es el dueño yo no puedo entrar a un banco y pedir que se vaya el gerente me van a decir ¿usted quién es para pedir eso? si el gerente está designado por el dueño del banco es el único que lo puede cambiar entonces ese es en el caso de la famosa SAD que propone el gobierno por eso pasaríamos de ser hinchas a ser clientes o sea pagaríamos para ver un espectáculo que ya no tendría la pasión que tiene el fútbol por lo menos en mi caso yo me entusiasmo me emociono y sufro por independiente porque lo siento mío ahora si es propiedad privada de una persona o empresa yo no no voy a exteriorizar esas emociones de ninguna manera es más yo no no quiero decir dejaría de ser hincha de independiente porque no es que yo me aparto de independiente es que independiente se aparta de nosotros si pasa a ser propiedad privada de una persona yo creo que este es el concepto y esto es lo que la gente no tiene claro la gente cree que viene alguien a poner dinero buenamente en el club y no no es así cambia la razón social hacer una encuesta diciendo estás a favor o en contra de la privatización es como decir estás a favor de la vida o de la muerte o sea más o menos la como dijo la síndica Ripoll el Racing Club ha dejado de existir bueno independiente se privatiza sería lo mismo sería otra persona que por ahí se llama parecido por ahí tiene colores parecidos de vestimenta pero quizá tiene los mismos predios pero no es la persona jurídica que nosotros los hinchas amamos durante tantos años este es mi punto de vista Martínez yo soy un convencido que determinadas áreas del club tienen que ser manejadas de una manera totalmente opuesta a hoy soy de la idea creo que en eso estamos todos de acuerdo creo que en eso estamos todos de acuerdo yo no coincido con vos Jorge si estuviéramos todos de acuerdo alguna vez esto se tendría que implementar lo que a nosotros nos toca de manera directa Daniel los sinvergüenza nunca están de acuerdo te hablo de la gente de buena voluntad no no hablo hablo de la gente de buena fe lógicamente que aquel que si vos le eliminas un negociado en cualquier área pública o privada no va a querer ahora lo que nos toca a nosotros de manera directa es la cuestión comunicacional cuánto hace que independiente gobierne quien gobierne no invoca con la persona que lo tiene que manejar vos tenés que poner a personal rentado que se termina financiando solo por los ingresos que un club de la envergadura de independiente tiene que generar pero al mismo tiempo le abono en tiempo y forma pero también le exijo con todas las de la ley pagándole como corresponde a que trabaje como es debido entonces todo este tipo de cosas alguna vez hay que terminarla yo no estoy en desacuerdo con que ingrese dinero para el manejo del fútbol lo que bajo ningún motivo voy a coincidir que un club pase a ser manejado de manera completa por alguien que nada tiene que ver en este caso con independiente y al mismo tiempo me pregunto supongamos que en un momento determinado dicen nuestra etapa en el club está terminada fenómeno lo venden ¿por qué no puede venir alguien que no tiene simpatía con independiente lo compra se queda con él y dispone a su antojo con lo que quiera esto ha pasado en Europa por ejemplo y como han terminado algunos el parma ¿cuántos años tuvo desaparecido Daniel? casi una década y tuvo que empezar de abajo de nuevo mamma mía por favor Fernando ¿qué tenés de 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 los motivos por los cuales se fue Tocali ¿las canchas están en tan mal estado como nos cuenta Daniel? sí sí las canchas están en muy mal estado el predio de Villa Domínico al igual que los otros predios de independiente se han venido paulatinamente abajo esto simplemente en razón de que no se hace el mantenimiento adecuado que se hacía antes cuando las canchas eran un vergel donde los predios tenían instalaciones de lujo ahora por ejemplo en Domínico están derribando un un vestuario que era de la reserva que no era digamos lo ideal pero es lo que había en este momento a raíz de que el temporal destruyó otras instalaciones mejores y pienso que se podría haber esperado un poco hasta que se rehabiliten las otras áreas antes de derribar esta pero se viene trabajando realmente en forma desordenada poco clara ese es uno de los motivos los predios otro de los motivos es que hasta ahora los chicos no han tenido reales chances en primera división y bueno sobre todo también falta de presencia dirigencial en el lugar donde los los chicos entrenan y donde juegan ¿no? este conjunto de cosas sumado a la destrolitidad de la suspensión del partido de la cuarta todo lo que está haciendo Hugo Tocali vea que su trabajo está cayendo en saco roto ¿no? esto de este conjunto de cosas es lo que poco a poco ahora Fernando yo te pregunto hace 20 años estaba Alberto Pompeo Tarrío un tipo que sabe que fue técnico de inferiores de Diego de los Cebollitas mucho tiempo después vino Pancho Ferraro campeón del mundo con la selección argentina del equipo de de José Pekerman vino Jorge Grifa yo no voy a ponerme a explicarle a la gente quién era Grifa porque seguro que me quedo corto era el número uno ahora Fernando Verón todos me dicen que es muy bueno en inferiores el otro señor Gomis me dicen lo mismo pero ahora vino otra vez un número uno vino Tocali se van todos de las inferiores independientes gobierne quien gobierne muchachos bueno en el caso de los demás casos no voy a hablar porque no tengo la data concreta pero en el caso de Grifa lo fueron él no no es que se quiso ir no es que se fue no es que renunció un buen día en ese momento Pablo Moyano trajo de la mano a Vivas de Boca y lo quiso poner y lo sacó a Grifa que estuvo dos años en el club y entre otros jugadores dejó a Barco y a Togni que en el caso de Barco representó solo para Independiente 15 millones de dólares Vivas duró lo que un gallo el canto de un gallo se fue de inmediato y ahí tuvieron que improvisar con Verón que era el técnico de la reserva bueno los demás se van porque bueno evidentemente el trato que se les da no está acorde a las a las exigencias y no por nada tenemos tan pocos jugadores afirmados en la primera división ¿no? Yo los domingos independientes tienen una división de inferiores que son un desastre no respetamos el laburo de nadie Daniel ¿por qué se van en todos los años se va gobierne quien gobierne se van los técnicos de inferiores? bueno en más de un caso porque las cosas no se hacen como es debido en otras porque le han pedido que dé un paso al costado Jorge Grifa lo declaró en más de un programa ligado a independiente todavía estaba trabajando yo en domínico y lo veo ingresar a Claudio Vivas y me desayuno con que va a ser mi reemplazante cuando a mí nadie me había comunicado nada hace de esto ocho años ¿cuánto duró Claudio Vivas en independiente Daniel? menos de medio año es más tomó como argumento la designación de ya sabemos quién en reemplazo de Milito como técnico de primera para decir que él con este personaje no tenía ligazón alguna y de ahí se fue a Boca Fernando Verón cumplió una etapa se terminó yendo a San Lorenzo de Almagro en su reemplazo alguien que te lo comenté a vos en más de un caso hizo un muy buen trabajo en juveniles y en inferiores Santiago Rodríguez para más datos se le pidió que diera un paso al costado a menos de un día de haber votado todavía se estaban cerrando algunas hojas y se le pidió que se fuera Santiago Rodríguez accedió se terminó yendo a Guachipato equipo del fútbol trasandino originalmente para realizar la misma tarea que hizo un independiente fue tan buena la imagen que dejó de manera original que hoy día es el gerente de fútbol de un equipo que pelea en la liga trasandina que juega la copa libertadores de América que en el debut le empató a estudiantes y en el primer partido de visitante le ganó en Porto Alegre al gremio y basta con repasar algunos de los jugadores que promovió y que hoy día están en la primera de independiente a ver decime alguno Dani contar a la gente por citar un caso Ortiz por mencionar otro caso Martínez y vos querés jugar como lo hace más de un técnico con doble 5 ahí tenés los dos que tranquilamente pueden jugar o no yo me pregunto Salle era menos por ejemplo que Luciano Gómez de ninguna manera no sé seguro y esto se lo dijo a más de un dirigente cuando le pidieron que se vaya seguro que de Bufarini no esto tampoco te quepa duda alguna este Bufarini no el otro estamos hablando de otra cosa no no hablo hablo Jorge no del que ganó la copa libertadores con San Lorenzo o jugó la final para Boca ante River hablo del Julio Bufarini que Independiente incorporó que era suplente en talleres de Córdoba muchachos como ven el tema de que Independiente le notificó al técnico que no va a adquirir ningún jugador bueno primero vamos a decir que en su momento cuando surgió esta información el club la desmintió oficialmente mandó una circular interna a los periodistas diciendo que eso no era cierto y que la comisión directiva estaba buscando los medios para levantar las inhibiciones e incorporar como se hace siempre no sea mal pero bueno después surgió nuevamente esta posibilidad ante el hecho concreto de que no hay forma de conseguir los 5 millones de dólares que hace falta para levantar las inhibiciones no se vislumbra la venta de ningún jugador ni ningún ingreso extraordinario ni tampoco se puede apelar una nueva colecta y entonces pareciera ser que sí que esta información desmentida finalmente es cierta ¿cómo lo veo? bueno algunos lo ven con alegría porque dicen mejor que no compren porque para tres jugadores como Mancuello como este Mancuello como Quiñones como Ábalos mejor que no traigan esos tres jugadores solo costaron 5 millones de dólares pero yo pienso que no es cuestión al igual que como se quiere privatizar no es cuestión de que como las cosas están mal hechas hay que darlas por terminadas sino que hay que corregirlas yo pienso que Independiente está en un círculo vicioso negativo por el cual no compra o compra mal a raíz de esto el equipo no rinde como el equipo no rinde no tiene repercusión no vende al no vender no ingresa dinero y al no ingresar dinero no se puede reenforzar y así sucesivamente estamos viendo como cada vez tenemos un plantel menos competitivo y tenemos que anteriormente por lo menos clasificábamos para las copas y últimamente ni siquiera eso ¿no? ni siquiera a la sudamericana así que estamos en un círculo vicioso negativo y yo pienso que esta situación de decir no incorporemos a nadie no es no es la correcta la correcta sería incorporemos a quien corresponde incorporar y no incorporemos a quien no corresponde incorporar pero en Independiente se hace todo al revés por eso estamos así Daniel si yo en línea comparto lo que Fernando acaba de citar es inaudito que un equipo de la envergadura de Independiente no pueda jugar la Copa Libertadores de América desde hace seis temporadas que no juegue por segunda edición consecutiva ni siquiera la Copa Sudamericana que desde que ganó el título local en el año dos mil dos no pueda terminar segundo o tercero en ningún campeonato no hablo de Copa que en la Copa Argentina no pueda pasar los cuartos de final que en la Copa de la Liga no pueda desde el dos mil veintiuno siquiera ingresar a la segunda y última etapa y al mismo tiempo la descapitalización que tiene con cada uno de los planteles que arma la actual directiva la que encabezó Doman y hoy día Grindetti incorporó veinticinco jugadores del primer libro de pase once ocho de los once a poco más de un año ni siquiera están en Independiente y de los ocho que se han alejado y de los tres que todavía quedan no me alcanzan los dedos de una mano para contabilizar rendimientos positivos nada es casual por eso yo divido la primera de la segunda gestión de Hugo Moyano por eso yo divido en antes y un después en la historia deportiva y económica de Independiente la vuelta olímpica en Maracaná y el poder que se le dio a quien encabezaba un cuerpo técnico para hacer a su antojo durante un año y medio lo que quiso en Independiente remoción del plantel del cuerpo técnico de empleados acreditados en Independiente por décadas del quiebre en la relación con buena parte de los jugadores veteranos que son glorias reales y no inventadas por el poder mediático en la historia del fútbol argentino sudamericano y porque no mundial incorporación de jugadores sin nivel valores descomunalmente elevados para lo que era la economía del país y en particular la de Independiente la ida de jugadores que habían rendido para ser reemplazados por otros que no tenían nivel y lamentablemente esto se profundizó con el paso del tiempo ningún técnico que Independiente ha incorporado tras la ida de él ha dado la medida Sebastián Becacese que duró menos de media temporada Lucas Pusineri al cual ni bien se incorpora Independiente le comunica que por la situación económica reinante no le van a poder incorporar un solo jugador un Pusineri que en la misma semana en la cual el vicepresidente declara queremos apostar a la continuidad a un técnico joven y a la promoción de juveniles a menos de 24 horas asumen su reemplazo Julio Falcioni una persona que respeto pero que nada tiene que ver generacionalmente con quien era el técnico de Independiente Pusineri se va él aparece Eduardo Domínguez nuevamente el técnico de moda sin evaluar cómo le había ido en cada uno de los equipos que había dirigido en la Argentina no únicamente en Colón se va y a menos de un año a quien Independiente va a buscar nuevamente a Falcioni con contrato firmado hasta el 30 de junio del año posterior Independiente lo deja ir lógicamente con todas las de la ley Falcioni que dice yo me voy pero me tienen que pagar e Independiente le paga a un técnico para el cual ya no lo tenía se va a buscar a Santiago al actual técnico de Vélez a Gustavo Quinteros aparece trabajando en Independiente quien era el ayudante de Quinteros en el Colo-Colo duró ocho partidos un interinato de Monzón que duró menos de una quincena aparece el técnico que originalmente Independiente no le podía pagar que era Ricardo Sielinski renuncia en el Camarín al término del partido con Boca porque la situación era ilevantable le dicen que no tres semanas de inactividad debuta en la Copa de la Liga de local pierde ante Colón y ahí sí se va Independiente pierde más de media quincena o mejor dicho más de medio mes ahora sí y cuando asume Tevez en ese momento Independiente debía jugar un triangular ante Gimnasia y Huracán para determinar quién bajaba y quiénes se quedaban en primera nada es casual todo lo que hemos repasado de la segunda gestión de Moyano de lo de Doman de lo de Grindetti el programa deportivo la cuestión económica repito el término nada es casual dale Fernando Charlen Charlen no no te estoy escuchando Jorge ahora recién te escuché no sé si me preguntaste algo terminé de escuchar a Daniel y a vos no te escuché ahora recién digo que Charlen ah que Charlen no ese ese es el panorama Fernando la opinión que yo tengo que la he dialogado con vos en más de una ocasión sí totalmente Independiente viene deambulando hace tiempo de un técnico a otro técnicos de distintos estilos se firman contratos de tres años que en el caso de Tevez que para mí es totalmente antifuncional porque sabemos muy bien que en el fútbol argentino ningún técnico ningún equipo puede resistir perder cuatro partidos seguidos yo creo que firmando un contrato tan largo lo único que lográs es obligar al club a una indemnización mayor en caso de verse forzados a rescindir este contrato tenemos que decir si todavía no lo mencionaron que hoy Holland firmó con un equipo ecuatoriano con Barcelona así que el equipo de Alvaro Moreno claro eso descarta totalmente cualquier posibilidad de ingreso inminente independiente como se se barajó cuando fue invitado a la famosa noche del rey de la cual todavía no se conocen los números pero bueno estos idas y vueltas se producen porque en independiente los técnicos no funcionan y en otros equipos funcionan el caso más concreto Eduardo Domínguez vino a independiente después de salir campeón con color en independiente hablando como habla la tribuna no la vio ni cuadrada y ahora está haciendo otra vez buena campaña en estudiantes clasificándolo para la semifinal el problema es independiente Fernando no es ni los técnicos ni los jugadores independiente el problema Eduardo González tiene una frase común que dice que independiente es una trituradora de carne o algo así y algo algo pasa porque vos fíjate que los jugadores también en otros equipos tienen desempeños aceptables o notables vienen independientes y son tremendos fracasos como el caso actual de Ábalos y en otro momento de otros jugadores que en otros equipos rindieron y vinieron acá y no pasó nada algo pasa en independiente o sea algo pasa por lo cual los técnicos y los jugadores no rinden no sé si es el microclima el ambiente pero bueno la cuestión es que no funciona el Cielinski funcionó en Córdoba funcionó en Tucumán en independiente fue patética la actuación del Cielinski nadie esperaba un nivel tan bajo ¿no? de él y bueno así son las cosas lamentablemente un club que nos va dando una cachetada tras otra y estamos realmente bajos yo te digo Jorge que hasta en las redes sociales llegué a leer a alguien que llega a pedir por Cantero vos fíjate que mal que estaremos que alguien esté extrañando a Cantero que diga que no no estuvo bien expulsado bueno eh estamos realmente mal realmente vamos mal yo espero que la salida no sea la privatización realmente a esta altura lo único lo único que espero es que no la salida no vaya a ser privatizada es que te van encerrando de tal forma que al final va a ser un clamor es un clamor porque la gente está equivocada porque si la gente realmente comprendiera que privatizar es vender el club a una persona en particular que va a ser la dueña yo creo que no no tendría ningún apoyo pero por ahí la gente es confundida adrede diciéndole que van a tener un equipo competitivo si si probablemente lo tengan pero no va a ser independiente va a ser otra otra cosa otra cosa un azar no va a ser independiente tengan presente eso Daniel porque en independiente los jugadores no funcionan y en otros equipos si igual Jorge yo hago un distingo yo no niego que más de uno que estuvo en independiente luego se incorporó a otro equipo y cambió para mejor perfecto yo esto no lo niego ahora salvo Ramón Díaz en River o Falcioni en Boca ¿qué equipo incorporó un técnico que en independiente no dio la medida hablo de equipo grande y termino dando rédito a alguno ¿qué técnico que no hizo pie en independiente lo incorporó un grande y cambió para mejor? bueno no un grande pero Jorge Almirón fue campeón con Lanús está bien Lanús no es un grande por eso no no pero a ver yo no le falto el respeto a nadie ni equipo de mediana ni de menor convocatoria hablo al nivel de exigencia de una camiseta grande que más de uno le pesa y hablo de quien juega o de quien comanda de quien está en un cuerpo técnico o en una directiva hemos visto gerentes de fútbol en equipos en los cuales la presión era mínima rendir de la mejor manera han ido a trabajar equipos grandes de la Argentina o por fuera del país y no han dado la medida y esto también es real por eso pongo el ejemplo yo no niego lo de Eduardo Domínguez en Colón y menos aún en estudiantes pero en Independiente no la vio no dio para nada la talla de lo que hace a marcadores a rendimientos a depuración del plantel a incorporación de jugadores a potenciar juveniles ni Bilardo ni Menotti dieron la talla en Europa Daniel Bianchi tampoco por ejemplo y esto es real claro Bianchi tampoco la aventura de Menotti en la Sampdoria duró un semestre ocho partidos y Bilardo en el Sevilla cuánto duró Dani no a ver Menotti duró ocho partidos por liga y una eliminatoria por la Copa UEFA hoy día Liga Europea ante la Leti de Bilbao Bilardo tuvo dos etapas en el equipo andaluz en la primera terminó séptimo que fue un fracaso en relación a la enorme inversión de dinero que el equipo de Sevilla había realizado con Simeone Zucker y Maradona y en el otro fue pobrísimo tan pobre que duró cuatro partidos y al término de la temporada el Sevilla descendió de categoría es decir que estas cosas pasan y no siempre dan la talla en otro lado Daniel pero no te quepa duda por eso digo que hay que evaluar todo a Coco Basile le fue muy mal en Atlético de Madrid acordate Dani Giri Giro quería matar bueno hay una histórica frase de quien era presidente del Atlético Madrid dialogando con los colegas de aquel país cómo iba a andar bien el equipo si a la hora que yo me levantaba para ir a trabajar ambos por él y el ayudante de campo se acostaban de la juerga que habían tenido la noche anterior pero bueno Tolosa se fue de joda o no se fue de joda Fernando los rumores dicen que sí y hoy han trascendido fotos no solo rumores sino fotos de videos y demás donde están no solo Tolosa sino el capitán del equipo y otros jugadores Marcones Marcones sí señor ahora viene yo la verdad veo una foto a mí me dicen que Marcones es un pibe muy llano mira todo da esa sensación ¿no? todo da esa sensación ahora la verdad que solo por esa foto yo no puedo juzgar a nadie porque no sé si esa foto fue ayer ante ayer el año pasado hace seis meses hace dos meses un mes si fue el día anterior al partido contra Talleres bueno no me parece correcto mucho menos exponerla públicamente pero evidentemente contra Talleres algo pasó porque el equipo en el segundo tiempo fue una sombra cuando habían jugado bastante bien el primer tiempo y tenían al criterio mayoritario el partido en el bolsillo con un 2 a 0 y un hombre de más pero la caída en el segundo tiempo fue tan estrepitosa tanto futbolística como física y anímica que da para pensar que algo de eso pudo haber tenido influencia ¿pudo haber tenido influencia Daniel? ¿cómo no? puede haber pasado de una mala devaluación del rival puede haber también lo que alguna vez Jorge Valdano habló del miedo escénico o Ángel Labruna del verde césped cuando hacía alusión a futbolistas que de lunes a viernes la rompían en las prácticas y el domingo en el verde césped no tocan la pelota y también puede pasar lo que recién Fernando citaba la frase de Labruna era que la verdad se ve los domingos sobre el verde césped tan viejo como actual los pingos se ven ahí termina toda la teoría dale Fernando y vas a decir algo no que otra frase parecida es los pingos en la cancha se ven los pingos hay muchas frases totalmente también la usaba Labruna obviamente por otros motivos no Daniel no sin duda sí Palermo y San Isidro porque hay caballos que son crack en los entrenamientos también y cuando van a la carrera viste en vez de hacerte un minuto la milla te la hacen en un minuto y medio Jorge yo he visto colegas que se comían a todo el mundo hablando en privado realizaban la apertura del micrófono o le colocaban una cámara adelante y no podían ilvanar una palabra y yo he visto al revés Daniel muchachos que eran tartamudos que cuando hablaban con el micrófono ni se mosqueaban uno de la guillo aranjo que murió hace poco un caso legendario hay una anécdota que todavía hoy se comenta en Montevideo va a ingresar al estadio centenario por un partido que debía jugar la Argentina y como no tenía acreditación lo oían los controles y no lo dejaban pasar hasta que lo reconoció un dirigente del fútbol oriental y dijo él es Gillo Aranjo bienvenido y los controles no podían creer a quien tenían delante o por ahí lo escucharon tartamudeando y dijeron no puede ser Daniel el tema psicológico es real y se ve en todas las áreas Jorge sabrás igual que yo como abogados que muchos en el café son los grandes chantas que se las saben todas y tienen una mentira para cada caso y cuando van a tener que declarar en tribunales y el juez le dice póngase de pie y levante la mano derecha jura decir la verdad a partir de ese momento son son gatitos tiernos todo esto que parece una melodía estúpida de levante la mano y jure parece que no pero la forma que ese contexto impresiona a la persona que sale al café y se habla todo pero cuando está en ese contexto es otra persona me dijeron que habló no lo vi si habló 15 minutos 17 minutos me dijeron que usó dos frases mías a ver cuáles se trabaja con los que están dijo eso o algo parecido y la otra que hacemos posible lo imposible esa es totalmente de gente de derecho que bárbaro viejo que bárbaro que ibas a decir Daniel no en relación a lo que ustedes estaban dialogando hay dos que habían venido de la Patagonia una como secretaria privada de quien fue gobernador de Santa Cruz y luego presidente del país denunciando el tema de los bolsos y un periodista ahora ofendido dándole todo tipo de cámara y micrófono llegó el momento de revalidar lo que ella declaraba ante la justicia y tuvo que reconocer que era mentira y que esto lo utilizó para darle publicidad al libro esto por un lado después hay otro caso que fue tragicómico una legisladora que decía tal o cual cosa o citada como corresponde por el juez todo lo que dijo no pudo presentar una prueba de nada lo insólito que seguía hablando en los mismos medios que le daban cámara y micrófono habiendo realizado un papelón en los tribunales bueno el que le metió un juicio en realidad una mediación no me acuerdo el periodista de C5N es Dugan Dugan Miley le metió una mediación Dugan le pidió disculpas a Fernando y bueno habrá visto que si realmente lo injurió la suerte judicial sería adversa es un recurso y Miley lo perdonó le tiene que pedir disculpas públicamente es un recurso que generalmente se arriba en los juicios de infurias y talón hay hay un caso Jorge de alguien que lo hemos comentado más de una vez el guapo cuando está solo realizando los monólogos vos tuviste una excelente relación con el padre cuando se le planta uno al lado se pone pálido y no sabe lo que decir es fácil ser el hijo de Martín aparte el padre era guapo de verdad periodista de recontra raza arrancó bien de abajo Dani me parece que a veces esa formación que te da la profesión de periodista el que no la tiene no la tiene viste entonces la vida te ríe y te canta porque te tirás para un palo te tirás para el otro si yo les contara las cosas que yo he leído esta semana que pasó de mí que no tienen nada que ver con la realidad prefiero callarme la boca esta vez no voy a contestar no voy a decir nada porque total no va a salir de ninguna parte Dani no sin dudas que digan lo que quieren que digan lo que quieren tengo a ver información de último momento Jorge me dicen que es en este momento más probable que Hugo Tocali siga en el cargo bueno para eso le tienen que dar una solución a 10 días supongo yo de todo no pueden decir si te lo vamos a arreglar nada más Fernando porque la respuesta es cuando quizás es una última advertencia del técnico pero por lo que ustedes dicen no es algo que se arregla con 5 pesos tampoco ni tampoco en un día es un proceso claro porque hay que ver si se rompió lo lo coyuntural porque si se te rompe lo estructural es un problema serio porque tienen que llamar a otra gente la pregunta que se impone ¿habrá cambios en el área? ¿continuará la misma gente? él pidió mayor presencia de dirigencia así que yo supongo que algo algo de eso tiene que haber yo creo realmente muchachos que bueno es algo que pidió Tocali quiere que la gente de los dirigentes vayan a las que vayan los dirigentes a ver las inferiores lo pidió Hugo Tocali y también Carlos Tevez yo pienso que viendo todo lo que está pasando en Independiente la eliminación absurda que hemos sufrido lo que está pasando en las inferiores lo que está pasando con las inhibiciones para mí es imposible que esto siga todo sin que pase nada ni haya ningún cambio en ningún área es imposible algo en algún lado tiene que cambiar el sistema del PRO es muy sencillo muy sencillo ya lo usó Macri cuando era presidente de Boca después cuando fue intendente y después intentó hacerlo cuando era presidente de la Nación no le salió ellos gerencian todas las áreas lo único que van a controlar un rato pasan por el club controlan y se van me parece que en Independiente quisieron implementar el mismo tema Fernando pero Independiente no es Boca no, seguro no solo no es Boca no solo eso Jorge no te olvides de un dato Macri coloca un pie en Boca en el último mes del año 2000 perdón 1997 395 primer técnico firma un contrato por dos años no terminó el primero Carlos Vilano un interinato de Mastrangelo y Sá terminan el año 96 segunda temporada Héctor Veira culmina el año le renuevan y luego de un partido perdido 4 a 1 ante Ferro se va asume de manera interina García Cambón hasta ahí Boca había jugado 5 campeonatos y no había ganado ninguno y de los 5 campeonatos 2 de Vélez cuya cabeza visible manejando el fútbol era un enemigo de Macri y los otros 3 River en el 96 River campeón de América y Vélez ganador de la Supercopa habla de pistola basque no Daniel no de Raúl Gámez pistola Gámez que estoy diciendo Jorge lo repito en el 96 la libertadora es River la Supercopa Vélez en el 97 la recopa Vélez la Supercopa River y recién en el sexto campeonato con Macri en Boca ganan un título con Carlos Bianchi en la apertura y de manera invicta con todo el desembolso de dinero con todo el blindaje mediático y con la enorme cantidad de jugadores que Boca había incorporado y no hacía pie no todo es tan simple y no todo es tan cercano difícil el momento de Independiente uno la verdad que pasó de la bronca a la tristeza y ahora a la preocupación tres etapas cuando nos empató iba a decir perdimos cuando nos empató Talleres bronca después tristeza y ahora realmente estoy muy preocupado por el futuro de Independiente estoy muy preocupado yo insisto ruego que no se vaya a privatizar el club porque sería la peor solución o sea muerto el perro se acabó la rabia sería más o menos el criterio bueno espero que no se llegue a eso la única cosa que tendría Independiente privatizado Fernando es que Independiente es una marca muy importante que nunca fue utilizada como se debe sigue siendo el máximo campeón de América me refiero a campeonatos que mueven la aguja ¿no? el único equipo que jugó todas las finales importantes y las ganó todas me refiero a la Supercopa me refiero a Sudamericana y a la Copa Libertadores nunca perdió una se puede trabajar con Independiente no me parece que sea un mal negocio comprar Independiente Daniel ¿cómo no se van a poder hacer las cosas Jorge? ¿pero hay que cambiar la metodología o hay que cambiar la mentalidad? una de dos Independiente se quedó en el siglo pasado hay un viejo dicho que uso siempre yo en los años 60 y 70 decían que Independiente lo manejaban los gallegos y hoy los gallegos no pueden manejar Independiente porque los gallegos en el almacén usaban la libreta del almacenero hoy lo manejan los coreanos con la computadora a la antigua no va más creo que Independiente se quedó en el siglo pasado Daniel y le cuesta un montón entrar en el siglo XXI perfecto yo reivindico determinadas cuestiones del pasado y también reconozco y revalido métodos del hoy el tema que vos en cada área tenés que poner personas capaces honestas y responsables y hay cuestiones que no pasan por lo económico Dani me voy para atrás Independiente en los 70 estaba fundido fundido hoy lo hablábamos con Daniel de la manera por eso tuvieron que ver Bernau para el año 80 más o menos 81 no andaba bien las finanzas de Independiente no andaban bien no al contrario Jorge lo que no andaba bien era el fútbol Independiente económicamente era un banco sí pero con lo justo Daniel después hubo otra crisis te vas a acordar cuando fue la época de Solari que trajeron todos jugadores medio pelo que rindieron una barbaridad pero los jugadores no vino nadie de eso que rompía la ecuación perdón acordate que además de los jugadores que vos decís Independiente incorporó a Ludueña Insúa y Alfaro Moreno claro los tres y no vinieron de ahí Alfaro no pero Alfaro era un jugador de moda en Platense jugaba Insúa ya era grande la rompió en Independiente y Miguelito Ludueña había quedado libre en Racing no hay una gran duda Miguel Ludueña venía de ser ganador de la Supercopa con Racing la polémica que se entabló por su vida jugador que estuvo cerca de ser colocado en el mercado europeo Rubén Insúa había sido figura en San Lorenzo de Almagro tuvo dos años más que importantes en estudiantes y Alfaro Moreno era la revelación de la última temporada después y además no nos olvidemos de algo estaban Klausen Rogelio Delgado jugando su mejor temporada en el fútbol argentino y Bochini pero no se discute eso pero ya no Bochini casi cerquita del 91 después más adelante vamos un poquitito más allá tuvo que venir Setimio Aloysio y poner el paquete de cinco jugadores se acordarán de esto también en el 92 porque no hay plata cuando fue Menotti técnico se fue porque no había plata hubo que liquidar el equipo y a partir de ese momento muchachos solamente en el 2002 por un aporte que hizo Greenback que después se llevó a los jugadores porque eran de él y siempre está en crisis independiente yo digo que hay de todo cuando uno perdón que los interrumpa cuando uno menciona dirigentes que han cambiado para bien la historia de independiente habitualmente no se menciona al doctor José Cortés ¿cómo tomó la agrupación el gobierno de independiente en el año 1970? Destruida El trabajo paulatino pero firme que realizaron en lo económico y en lo deportivo y sentaron las bases para el mejor momento futbolístico en toda la historia de independiente pero después se peleó la agrupación se partió en dos ganó lista roja Daniel sí pero en esos seis años independiente ganó de manera compartida con la lista roja el metropolitano del 70 el metro del 71 cuatro libertadores dos interamericanas y una intercontinental independiente ganó en cuatro años mayor cantidad de copas libertadores de América que en toda su vida junta bueno perdieron las selecciones por el nivel de exigencia que había alguien se imagina hoy por hoy en el fútbol de la Argentina en seis años dos campeonatos locales y siete copas y cuatro de las copas las que de toda la vida quiere ganar la gente independiente ustedes no sé si se acuerdan los cachivaches que trajo Julio Grondona cuando asumió primero trajo Inomirielo de técnico que no tenía nada que ver con independiente en esa época no perdón Jorge con la agrupación Miguel Ubaldo Inomirielo asume como técnico de independiente cuando todavía no estaba Grondona quien hace la renovación de jugadores que llega Brites llega Víctor Guarroyo Arigón todavía estaba la agrupación independiente en los dos últimos años de gestión setenta y cinco y setenta y seis Grondona gana las elecciones en julio de mil novecientos setenta y seis y el primer técnico que trae es José Omar Pastoriza bien es más él gana independiente queda eliminado por River en la Copa Libertadores de América se va Ignomirielo independiente juega en Rosario ante Newells sin técnico y a la semana posterior en La Boca donde le tocó jugar ante Estudiantes debuta El Pato mirá que aquella serie con River independiente estuvo cerca pero realmente aquella semifinal fue pobre lo de independiente fue pobre se acuerdan que se cortó la luz en Avellaneda pasaron cosas raras pero River clasifica bien finalmente era más que independiente el problema fue que pasó algo insólito en cancha de independiente para esos momentos que fue la que independiente perdiera un partido de local que se dio contra River que nos ganó 1 a 0 en Avellaneda con gol de JJ López ese partido fue el que dio vuelta a la serie y obligó a independiente a una remontada que incluía ganarle a Peñarol en Montevideo para ahí llegar a un desempate y lo bien que le ganó a Peñarol 1 a 0 gol de Peñarol no recuerdo pero igual perdón Fernando jugaba Jiménez en Peñarol si no me falla la memoria no solo que jugaba Jiménez cuando Peñarol le gana por 1 a 0 a River en el Centenario el gol de mitad de campo a Filió se lo manda a él pero también digo que ocurrieron en ese momento Daniel ¿Quién era el arquero? ¿Walter Corvo o el otro como el famoso arquero Walter Corvo Walter Corvo a ver una serie de acontecimientos como mínimo muy particulares en aquel entonces el corte de luz con River la caída de independiente como local ante aquel equipo de Ángel Labruna la manera muy particular en la cual se votó en independiente aquel 11 de julio con un gendarme custodiando la elección al lado de cada mesa el partido con River en el estadio de Vélez que independiente vio jugar los 30 y alargue para Dani vamos a ponernos en contexto en marzo había sido golpestado ¿no? a eso iba y encima independiente tiene que jugar el suplementario con River sin Rubén Galván quien había visto la tarjeta roja y por diferencia de gol con el empate ingresaba River a la final ante Cruzeiro por eso digo que se dieron acontecimientos muy particulares ¿no? nunca nos olvidemos quienes fueron declarados socios honorarios de River en plena dictadura militar quien colocó a Julio Brondona en la AFA y quien manejó el fútbol como quiso hasta 1983 como digo habitualmente memoria abarcativa ¿qué decís Carlos Alberto vos? exacto y no es ninguna novedad gran amigo de Abelach bueno ¿y contra el mirante? sí claro usted lo dijo no terminó siendo mirante pero bueno basta me voy a dormir me da por hablar de esto muchachos les mando un abrazo a los dos realmente a veces como dice Martínez todo tiene que ver con todo pero hay muchos traidores independientes Daniel totalmente usted lo dijo vayámonos a dormir Jorge muchos que dicen que quieren al club pero lo único que hacen es sacarle plata los vampiros de independientes tendríamos claro claro que sí tendríamos que abrir una columna con eso los vampiros de independientes pero no tengas dudas que está lleno y ahí tenés dirigentes tenés jugadores tenés exjugadores tenés periodistas hay montones de personas que pero no de independientes eso lo pasa en todos los clubes esto no crean que es patrimonio de independientes pero me parece que en independientes está alcanzando un nivel superior al resto me parece sí yo noto que hay mucha bronca también no hay pluralismo en independientes por lo menos desde desde lo que tiene que ver con la pluma yo algún palo me como de vez en cuando yo que no me meto para nada con nadie de 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 algunos periodistas que yo ni los conozco se la agarran conmigo yo los desafío mano a mano debatimos de lo que quieran cuando quieran no se me cae un anillo pero bueno realmente Daniel hay gente que parasitan independientes Jorge les repito el término a Fernando y a vos vayámonos a dormir tranquilos chau chicos hasta mañana gracias Fernando por estar gracias por convocarme muy buenas noches para todos chau chau